En esta oportunidad te quiero mostrar una dinámica que te puede servir para que motives a tus trabajadores a que usen sus equipos de protección personal o individual aún cuando no están siendo supervisados. A cada uno le das dos post-its, cada post-it de distinto color. En un post-it deben colocar cuáles son las razones por las cuales ellos a veces no usan su equipo de protección personal y en el otro deben colocar qué pasaría si sucede un accidente y ellos no tienen en este momento ese equipo de protección personal puesto. Al final recogemos los post-it y listamos aquellos elementos que están comunes tanto para razones de no usar como para consecuencias si no lo usas. Al final hacemos un debate y vemos entonces los pros y los contras y ellos mismos allí deberán concluir cuáles son las razones más relevantes si las excusas para no usar el pepe o más bien las razones para proteger su vida y su integridad. Por ejemplo en el caso de cascos termino mostrándoles cascos de la evolución o de diferentes personajes en el tiempo. Por ejemplo de los espartanos. Me muestro y mira, aún los valientes soldados espartanos que eran entrenados y que eran conocidos por su valentía ellos usaban el casco. También los caballeros de la época medieval no salían a trabajar sin su casco puesto. Más modernos por ejemplo el capitán América que es un superhéroe, un super soldado que es casi que invulnerable aún él usa un casco. Incluso los soldados de las tropas imperiales también usan cascos. Entonces personas valientes, personas invulnerables, personas aguerridas aún ellos usan sus RPs. Tú que eres vulnerable y que puede ser lastimado por esa máquina, por ese objeto que cae, ¿por qué no usarlo? Entonces así de una forma dinámica y de forma participativa hacemos esta capacitación entretenida para motivar a que ellos usen sus RPs. Si te gustó este vídeo dale me gusta y compártelo en tus redes sociales y si aún no te has suscrito a nuestro canal suscríbete que semanalmente estamos subiendo vídeos como este que promueven la innovación en la seguridad y salud en el trabajo. ¡Suscríbete al canal!